La audiencia ha ido y ha creado una cosa muy bonita con los pescados, ha sacado lo mejor de la gente, ese trocito que poníamos de la canción de Girasoles y sí me gustaría pedir que siga así, que si quieren mandar algo por las redes, que sea un mensaje de aliento, de sacar lo mejor de las personas y que se olviden de esta mujer y de la cara de esta mujer, que mi hijo no puede terminar con el mensaje de rabia que yo entiendo que se tenga por todos lados con ella, porque hay muchos niños que han estado detrás y se merecen verlo volando bien al cielo y no con palabras de rabia y hacia esta mujer con su foto, que sé que no tengo derecho a pedir esto, pero me gustaría trasladaros esta idea y que todo el mundo, creo que si algo ha podido hacer mi hijo y demostrar que en el mundo hay miles de personas buenas y con buenas intenciones y me gustaría que terminara así, mandando un mensaje precioso en un pescadito donde queráis, pero por favor, la rabia si a esta mujer ella lo tenga que pagar, donde lo tenga que pagar, pero que no se quede en los corazones de la gente porque no se lo merece. Gracias. Gracias. Gracias.